Vamos a ver, desafortunadamente las labores de remoción de la carga están tardando más de lo previsto. Vamos a ver, vamos a ver, desafortunadamente las labores de remoción de la carga están tardando más de lo previsto. A grandes, al grano. Balearia mueve un barco para llevarlos a Barcelona, que llega a las 12 y media aquí. ¡No, no, no, no! ¡Os vais a la puta mierda! ¡Sí! ¡Muchas mis chavales! ¡No, no, no! ¡Ahora! ¡Es que me estoy jugando mi puta carrera! ¡Por que tengo un trabajo mañana y sois una pedazo de mierda y nos vais a darle el puto dinero a todos! ¡A suerte los niños! ¡Sí! 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 ¡Bajo, el hosejo del manuelo me voy a dejcar un esto! ¡Ah...! ¡Hijo de puta! ¡Sí! ¡No! ¡Y si! ¡No, no! Se lo aseguro, doce y media Va a estar aquí, doce y media Doce y media, estará llegando Barzón a las ocho de la mañana con camarotes para todos, no? haben los coches, si quieren salir o los coches y volver después ningún problema lo que no se entiende es por qué hemos venido hasta aquí si sabíais el problema que teníais si sabíais que teníais camiones y que tenéis el departamento de salud seguramente mirando los camiones porque tenéis perecederos abajo que tenéis gaso ahí voltado y lo sabéis, ¿por qué no lo decís? y recopilando porque hasta la mañana ya sabéis lo que tenéis admítalo por favor porque la prensa lo sabrá todo admítalo y luego lo arregléis todo en las partes más buenas a las doce y media tendrá no un cuento